El asalto a una tienda de bicicletas de la zona centro de Guadalajara quedó videograbado por una cámara de seguridad. En él se observa salir a los dos presuntos ladrones a bordo de una bicicleta cada uno, para después darse a la fuga. Segundos antes, le propinaron un cachazo al dueño del establecimiento. El lesionado de entre 55 y 60 años fue atendido por paramédicos al interior del local. Además de las bicicletas, ambos sujetos también se llevaron dinero en efectivo y, al parecer, un teléfono celular. Locatarios vecinos de la víctima salieron corriendo tras los presuntos responsables del robo, pero al percatarse de que uno de ellos llevaba un arma de fuego, desistieron de su intento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!